Hola gente como están? Espero que muy bien, porque el día de hoy quiero abrir una sección nueva en el canal. Y es que muchos de nosotros jugamos a algún fan made de Five Nights at Freddy's, o ya en si los juegos oficiales de Scott. Y a veces perdemos en un juego, ya sea porque no entendemos inglés o porque no comprendemos las mecánicas de tal animatrónico. Bien, el día de hoy les voy a enseñar a evitar a los animatrónicos del juego Five Nights at Chukichis, ojo, no hablo de la versión de 2015, ya que ese juego está literalmente muy bujeado, del juego que hablo es del Rebooted que salió el año pasado. ¿Y por qué se me ocurrió abrir esta sección? Pues, en un principio, tenía pensado hacer más este contenido ahí en el año 2018 o 2019. Además se me hizo muchísimo más fácil hacer estos vídeos, ya que Five Nights at Freddy's es de mis juegos favoritos y me gustaba ver en YouTube este tipo de vídeos. Pero bueno, basta de relleno y empecemos de una vez con el vídeo. Empezaremos con Chukichis. Este animatrónico se empezará a mover a partir de la noche 1, este atacará por detrás tuyo, o sea en el portón que tenemos que bajar. Si llegas a escuchar estos sonidos. Cierra el portón por completo y espera 3 segundos, ojo si siguen esperando le darán más ventajas a los demás para que te ataquen. Este no es muy difícil ya que se escuchará siempre cuando esté detrás tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo primero es que te pongas los auriculares y le subas el volumen al juego, ya que el sonido es muy importante. Lo segundo es que al jugar en las noches 3, 4, 5 y la Custom Night, debemos tener en cuenta esto que diré, ya que varias veces, los animatrónicos se te juntaran, si te llega a aparecer uno de la puerta y a la vez uno del audio, debemos echar primero al del audio, ya que estos no tienen mucha paciencia, los de la puerta en cambio si. Lo tercero es que de vez en cuando, presiona el botón del audio, ya que Helen se oculta muy bien, es probable que se te pase de vista, por lo que te recomiendo apretar el botón varias veces. Lo cuarto es que estés más pendiente del traje, ya que este se mueve rápido si lo dejamos de ver o nos olvidamos por completo de este. Algo que me olvidé de contarles, y es que al pasarnos cada noche, nos darán una especie de minijuego, muy parecido al de Plush Trap, recomiendo mucho que hagan esto, porque al ganarlo, nos darán 2 horas más al iniciar una noche, o sea que empezaremos directamente desde las 2 am. En este minijuego, nos darán una lista de cosas que tenemos que ir buscando en una repisa que estará delante nuestro, hay que tener cuidado con lo que tocamos, ya que tenemos oportunidades, y si las cerramos en todas, Crusty nos matará de inmediato. Para poder alejarlo, debemos presionar la barra espaciadora y alumbrar el pasillo que tenemos delante nuestro, si llegamos a verlo, hay que ponerle la linterna en su cara, en cuando no esté, puedes volver a seguir buscando los objetos. Si no entiendes que dicen algún objeto de la lista, te recomiendo usar el traductor de tu celular, y alumbrar el pasillo varias veces. Esto me funcionó mucho, y por eso se los recomiendo usarlo. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya ayudado todo lo que les dije y puedan pasar las noches fácilmente. Si les gusta esta nueva sección, pongo meta de 3 likes para un próximo fan game, si quieren me pueden decir en los comentarios cual les gustaría, o si no lo elijo yo mismo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.